Muy buenas a todos, aquí elibaba B8 Games en un video de... Yu-Gi-Oh! GXTAK FORCE EVOLUCION Y bueno, lo que tendré más del capítulo anterior, joder, ¿por qué me va a 30 FPS? Ah, porque le tengo un límite de 30 FPS Espérenme tantito Listo ya, qué diferencia, joder, o sea Es que, cuando tengo un juego que va en 50 FPS como este o 60, o sea Y le asigno que se vaya a 30 FPS, se nota muchísimo la diferencia Como si se te trabara o algo así O sea, es normal que vaya a 30 FPS, o sea, es jugable Pero cuando tiene... Cuando va a 60 y lo fuerzas a ir a 30, va lento Así que no, por eso me doy cuenta cuando le tengo un 30 Pero bueno, hoy en el Yu-Gi-Oh! era sábado creo Y iba a ser domingo, iba a ser duelo TAC FORCE Y dije que este día iba a ser full duelo TAC FORCE O sea que... O sea que... Van a haber dos duelos hoy porque no puedo hacer nada O sea, no puedo ir a la tienda, no puedo ir a la escuela No puedo comprar cartas, de hecho compraría ahorita, pero no Vamos a hacer dos duelos TAC FORCE hoy Y a ver que sale, espero les gusten O sea, creen que gane los dos Creen que pierda una y gane una Creen que pierda las dos No lo sé, yo digo que gano... Que gano una Una es seguro Con que gane una soy feliz Y de hecho, estoy tratando de no gritar mucho O sea, estoy gritando, como siempre, o sea, hablo duro Pero... Traigo todavía un poco la estima de la garganta O sea, el tosido fue coincidencia No crean que le exagere Deberíamos... Sí, vamos Te apetezando el taxi No crean que estoy exagerando Pero con la voz de Sigma del Mega Man X5 O sea, todavía no grabo ni siquiera el de... El de hoy O sea, estoy hablando del de Mega Man X5 que grabé ayer O sea, con... Al hacer la voz de Sigma Me lastimé la voz horrible O sea, la traigo todavía un poco lastimado Y es... Y es esqueroso Destrucción total Y este noche rugientes Vamos a luchar contra él Eh... Buenas Primero vamos a hablar O sea, formalitariamente todo El estudiante nuevo Alibaba, ¿verdad? Me llamo Taku Es un placer Un duelo, Tak No te cortes Bozok Duelo De hecho me va a 43 FPS No pude arreglar eso No supe que tanto le moví Creo que todavía no está bien configurado el emulador Así que... Tengo que arreglarlo No es posible Aquí va a 50 FPS Así que aquí no se nota Pero... Pero... Quiero arreglarlo ya de una vez Vamos Joder, siento horrible Tener la semada en la garganta Es que no es horrible Es como... No sé si les ha pasado que... Cuando hablan sienten... Como... Como si les retumbara la garganta Algo así No sé, es algo raro Y no me gusta Es algo incómodo Como cuando tú haces mucho Que te queda ya hasta la semada en la garganta Algo así Algo así se siente cuando hablas El... Ay... Que te... Que te vibra ¿Cómo le va a...? Ya Ok, ya Eh... No tiene cartas buenas ¿En serio? Bueno, esa de invocar, ¿no? No, pues no tiene cartas buenas Bozok Un ataque directo en el primer turno Bien hecho, Alexis Sigue así Sigue así, campeón A ver, vamos Pues... A como van las cosas Yo digo que vamos a perder A ver, cuando esta carta Se manda al cementerio Como resulta Lanza una moneda Vale Esa ya me la sé De que si cae cruz O algo así Se lleva mi carta con él Y si cae... Cara Cruz O sello No, no me acuerdo O sea Si cae el otro lado del cruz Eh... No se la lleva O sea... Eh... Bueno Vamos casi igual de daño, ¿no? Vamos perdiendo por 300 de HP Life Points Como le quieran decir Pero... Eh... Normal No sé si poner esta Y que se refleje Y que se regrese su carta O destruirla Es que si la destruyo Tiene probabilidad de llevársela Así que no Que se refleje Y que se regrese mejor A ver Esta carta que hace No, esta no La que puse aquí Eh... Ah, vale Para hacer que me ataque directamente En vez de... De mi monstruo A ver Bien Se va a regresar Bueno Vamos perdiendo por 50 Life Points Pero ya se le fue del campo Una carta O sea que vamos bien Vamos muy bien Diría yo Bien Ahí la pone Boca abajo Tiene 1700, ¿no? Fuck Y Alexi no tiene ninguna carta De 1700 de... De ataque De hecho si ven que no hablo mucho hoy O sea Yo creo que voy a hablar como siempre ¿No? Pero a la vez Siento que en ratos Me voy a quedar callado Es que les digo que en serio Se siente horrible Tener la semada en la garganta Es asqueroso Más no poder O sea es feo Porque no es muy bonito Que digamos Es incómodo Ajá Incómodo sería la palabra correcta A ver 1600, ¿no? De ataque ¿Hicieron 1600? Creo que sí Sí Nice Vamos a poner OP La carta de Alexis ¿Por qué esa carta me gusta? ¿Y por qué la quitaste de defensa? Bueno da igual Porque se me la destruye Y ojalá no caiga Cruz Ojalá no se lleve la carta con ella Ah bueno Va a quitar esta Eh Da igual Da igual Es mejor que quite esta Que la otra Creo que no se la lleva, ¿verdad? Ay sí se la llevó Ya ni modo Da igual Prefiero tener una carta OP Que defensa Un buen ataque Es la mejor defensa Eso lo habían dicho en un juego De Beverly Default Ese juego es hermoso O sea Pero eligieron un juego Y es de Oh este tipo Sabe lo que dice O sea Piensa igual que yo Porque yo igual siempre He preferido ataque En vez de defensa No sé por qué me desvío De los temas Pero da igual A ver 1800, 1700, 1800 Ajá Vamos a poner Esta Voy a revivir Mi otra carta, ¿no? No sé si revivirla Es que No Para otra OP luego A ver No creo que tenga Una carta de 2000 De defensa Así que vamos Yolo Yolo Destruye monstruo En el Que bueno que guardé La carta, ¿no? Sí, la va a destruir Me lo imagino Vamos a revivirla Sí, 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 sí Ya ni modo Da igual Oh, ahora voy a tener Una carta toda OP Para el siguiente turno Biches Eh No la voy a revivir todavía Voy a esperarme A ver si Alexis Si Alexis invoca algo mejor O que necesite una carta En específico Para revivirla Así que No vamos a revivir nada Si acaso para el siguiente turno Porque si no Simplemente corro el riesgo De que me la destruya En vez de atacar O sea, no sé si me explico Creo que sí O sea, saben Los que conocen Yu-Gi-Oh Saben a lo que me refiero Ah, aparte, vean La recuperó Eh, está bien O sea Qué bueno que no sé la carta Vean Por eso qué bueno que me esperé A ver Perdón Es por lo mismo De que traigo la semada A la garganta Nice Y ahorita El pensar que ahorita Después de esto Tengo que grabar Otra vez otro capítulo De Megaman Es de No, ¿por qué? Pero espero les guste La serie de Megaman O sea, digo espero les guste Porque no he subido El capítulo 1 O sea Tengo que subirla Después de esto Así que Me voy a lastimar la garganta Sin saber si les gusta Esa serie o no Pero da igual Yo la quiero terminar Les guste o no La voy a terminar ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es personal Bueno, no tanto así O sea, no es personal Pero sí me llama la atención Traer una serie de Megaman Y más de mi Megaman favorito A ver Eh, ¿qué carta está? Ah, vale Ya se fue Eh Si le invoco ¿Ganamos? Creo que no, ¿verdad? No, creo que no ganamos Todavía Eh Pero vamos a invocarla Aún así ¿Sí? Creo que sí Vamos a invocarla Ya ni modo O no Ya Da igual Yolo A ver Además Creo que todavía no invoca Carta en este turno ¿O sí ya invoqué? Creo que sí, ¿no? A ver Creo que sí ya invoqué A ver Creo que sí Sí Vamos a equiparle esto Vamos a tener muchas cartas Ops ¿Por qué? Porque sí Bueno, no tan Ops Pero cartas Cartas fuertes Cartas chidas Cartas genial Genialongas Iba a decir Genialongas Iba a decir Primero Vamos a atacar con esa Y creo que ya ganamos, ¿no? 3.500 Sí, ya ganamos Creo que sí ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, conchizumai! ¡No! No, ya Ya no vamos a pagar Da igual ¡Ahí va, va, wey! Hubieras pagado Hubieran ganado No, da igual Aún así ganamos ya Espero ¿Se imaginan que ahorita invoca una carta Toda super mega Hiper OP? ¡Ay! Sería horrible A ver Creo que sí hubiéramos ganado, ¿no? La otra cuanta tenía 1700 de ataque No, le hubiera faltado 150 nada más ¡Ale, baba, tus matemáticas dan asco! Sí, lo sé A ver En lo que hace de su jugada Dejen tomar agua Porque como les digo Traigo Ahorita Como reseca la garganta Es horrible A ver Ya ¡Oh! 1800 de ataque ¡Joder! Y ya ganamos Sí, ya Dele y ganamos Puras cartas de 1800 de ataque No sé por qué veces siento que hablo así No como con la boca zorrada Ahorita me di cuenta Que dije 1800 de ataque Algo así Me di cuenta A ver, vamos Primer Primer duelo completado O sea, ganamos No sé cuánto tiempo llevo Voy a hacer el siguiente duelo Si dura más de 20 minutos O sea, si dura media hora Cual no creo que dure media hora Voy a adelantar el video Pero como digo No creo que dure media hora Espero que no dure media hora Media Media hora A ver ¡Buf! Me has vencido Pero casi me alegro Pero casi me alegro ¿Por qué? Eh, a ver ¿Contra quién luchamos? Estos tipos son pros Eh, mi color Vamos a luchar con su color A ver Eh, ¿qué pasa? Soy Simón Ahí va, va ¿Verdad? Es un placer Un duelo, eh Por supuesto Pues, ¿creen que voy a ganar? ¿Creen que voy a perder? Yo creo que voy a perder ¿Por qué? Porque son obeliscos los dos Y como que es Algo suicida Pero yo Yo Tengo fe en mí O sea, digo que voy a perder Pero tengo fe en mí A ver Vean, gané Piedra, papel o tijera Es una señal A ver Por favor, Alexis Por lo que más quieras Invoca Cualquier carta Aunque tenga 500 de defensa Pero invoca algo No hagas que nos ataquen Directamente como hace rato Por favor, te lo pido Donde Donde Otra vez nos ataquen Directamente por su culpa Eh Me cambio de compañero No, ya tiene carta Oh ¿Qué le toca a la ciberpatinadora? Bueno, la otra Y haga polimericidad ¡No! Mira, miren Si yo tuviera Las cartas de Alexis Sería esta Esta carta Para invocar a la A la que necesitaría Y hacer la polimerización Y Y Y Y tener una carta P en el primer turno Pero no Ella no es tan inteligente Y Y pone cartas Bueno, que 1600 de defensa Tampoco está tan mal, eh O sea Hay que reconocerlo Estuvo bien Bueno, ya no estuvo bien Alexis Porque haces esas tonterías La hubieras puesto boca arriba Ya No se joda Ok Vamos a recibir un ataque directo Otra vez Por su culpa Por cierto Pero no, Alexis Al menos invocaste algo Así que no No te voy a cambiar No te voy a reemplazar A ver Ojalá me toque algo bueno Lo que no me gusta de esa carta Es de que si la destruyo Me refleja el ataque Y como que Está muy OP esa carta Esa yo la quiero No sé de dónde sale Está muy OP A mí me gusta Es como una carta de doble filo Bueno, no tanto así Pero me gusta A no ser que ponga Ahí esta, biches Y no tengo que No tengo ni que atacar Y se va a quitar de su campo Eh Qué buena carta Esa carta Esta carta la amo Muro de ilusión Esa carta es genial Pero creo solo me puede poner una ¿No? O no No me acuerdo ni cómo conseguí esta Si supiera cómo la conseguí Me pondría muchas de estas El controlador El controlador de esa carta Puede activar trampas En el turno Vale Ay wey Me muero Oh, ¿y no me va a atacar? Oh Roba una carta Oh, oh Nice O sea Ganamos Life Points Y ellos Mientras tienen posibilidad De perder Porque se van a quedar Sin cartas Por cierto A ver Seleccionando Roba una carta Roba dos cartas De este Se va a quedar sin cartas Este tipo Y vamos a ganar O sea Mejor por nosotros Pero Oh Y ya no tiene cartas En el campo Bien Y Alexis La va a quitar De modo de defensa Y me la van a destruir Alexis Te odio O sea Todo el mundo sabe Que va a ser eso O sea Les apuesto Les apuesto Lo que quieran A que Alexis La va a quitar de defensa Para atacar Bueno ya no No Qué bueno que no apaste nada Iba a jugar Me la iba a decir Apuesto a mi canal Pero no Así está bien Me pregunto Si algún día Le llego a pasar Mi canal a alguien Seguirán apoyando El canal O sea No lo voy a hacer Pero Se imaginan Así de Ah yo me aburrí De youtube Pero Quiero dejar el canal Se lo voy a pasar A mi amigo Algo así Se imaginan No creo que lo sigan Siguiendo así Quién sabe Ah va a usar Esta De De No Va a usar esta No Ah vale Ahora va a poner Que No Pero Alexis Qué tonterías Haces Que pensé Que iba a poner Que si o si tuvieran Que destruir esta carta Para atacar a este Pero no Está toda mensa No sé A veces me pregunto Qué cosas se le pasan Por la cabeza a Alexis Pero bueno Son mujeres Vamos a dejarla Hacer como Dejarla hacer como es No vamos a reclamarle No A ver Eh Pero ¿Por qué no atacó? ¿Por qué no atacó? Es un monstruo oscuridad Con un ataque de mil O menos En la Tú y tu adversario O Comprobaréis ¿Qué? Oh La destruyó A ver Oh Sus cartas Todas sope Me estoy lastimando La garganta Al hacer el Oh Pero Oh No ya Que me voy a Terminar jodiendo La garganta De hecho Si me la jodo Uy ¿Qué es eso? No Pero esto Oh Puedo invocar esta Bien Vamos a invocar esta Y esta Y esta no la voy a quitar De Oh sí No Voy a llorar Voy a Oh Nice O sea No es a propósito Oh O sea Ya se me quedó ahí De maña Pero Me voy a terminar Jodiendo la garganta En serio Oh Le saqué Vean Oh 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 O sea Ya sé cómo se va a llamar El título Oh Así Tal cual No ya Es joda Pero a ver Sigamos Creo que Nice 2000 de ataque Directo Bitch Carta Boca abajo De seguro Ya Me la imaginaba No sé por qué Ah bueno Pensé que me la iba a destruir Pero al menos no me la destruyo A ver Joder Me muero Me voy a terminar muriendo En un video No ¿Eh? ¿Ese contador Para que fue? A ver Ese A ver Ahí está Raro A ver Ahí Lo siento Es que en serio Traigo Medio jodida La garganta En serio No No es broma Si lo traigo Un poco Jodida Por el Megaman Pero voy a seguir Haciéndole Haciéndole sus voces Ahí de Ah Cero ¿Quién sabe qué? No ya me la seme Ya Stop Stop please Descarta una carta de tu mano Selecciona una carta Entre tu Oh El espejo Oh El espejo Todo Esa carta la quiero Reflejador Se llama Tal cual Oh Ataque directo Alexis Revive una carta Con esta carta Te la ordeno Lurush Vi Britannia Te la ordena No No Desobedición Lurush A ver Al menos vamos a ganar Yo creo que si ganamos No Yo digo que si Me mordí No se ni como Pero yo creo que si ganamos Pero es que esa carta Que hace A ver Si vamos a revisar Por si acaso A ver Ofece monstruos Con un ataque De Tu adversario Compraverís Todos los monstruos Que hayan En el lado De tu adversario En el mano De tu adversario Y todas las cartas De tu rompe En los tres turnos Siguientes Destruye a todos los monstruos Con un ataque De 1500 Superior Oh Al tercer turno Se me va a destruir No No Mi espíritu De llamas Todo Peno Alexis Pon esta carta De boca abajo Para que luego Lo pueda revivir A ver No Ahí va Ahí va 1600 Ah No esta mal No tiene buen ataque A ver Ese es el espejo Estoy seguro Oh Y espadas de luz No Yo llegué a mi carta Ya no puedo atacar Y al siguiente turno Se me va a destruir Creo que voy a perder Estoy 100% seguro De que voy a perder Bueno esto se ve mal Pero no creo que vaya a perder A ver Ahora si GG No a mi carta No No ya Vamos a poner esta Ya no Si Y adiós a mi carta GG GG Vean Oh Sigue vivo Bien Creo que si vamos a ganar Va a ser tardado Pero vamos a ganar Ahí va con el espejo Ahí va con el espejo Por favor Ataca esta Ataca esta Y destruyete No Nice No La desprecio No Tenías que haber atacado Con esta Estas bien wey No Y se destruyó No Pues GG Vamos Vamos ganando No Si vamos ganando Nice Por 700 de life points Vamos ganando Vamos bien Alexis Usa estas Estas dos cartas Tan hermosas Que tienes aquí Usalas 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 Alexis No Creo que la buggeé No al hacer esto No Es bien hecho Alexis Me hizo caso Creo que al hacer esto Lo estoy buggeando No A ver No Ya no me dejó No Bueno Ahora usa esta La de Esta Esta Usala Hazme caso Lurush Vibritonia Te la ordena A ver No No sé por qué Se había buggeado Hace rato Pero ya no Usa esta Alexis No seas mensa Nice Bien A ver Revive una buena La de mi No Alexis Tenías que haber revivido La otra Ya ni modo Igual Oh La ciber patinadora No Alexis Estás bien mensa Yo si fuera Alexis Hubiera agarrado La ciber patina Ciber patinadora Y haber Usado Esta Carta Para la Volimerización Pero no Y voy a terminar Tirando la taza Esperen Que si no Ahorita van a escuchar Un Ahí Y entrando A escuchar Como me regañan A ver Que eso Pago mi life points Mira la mano De tu adversario Nice Osea Como GG Si GG Pero vamos a ganar Osea se están matando solitos Bien A ver Me toca Iba a tomar agua Pero no me dejaron A ver Nice Nice De su Ne A ver No Tampoco de su Ne Pero nice Oh pero todavía no podemos atacar ¿Cuál equipo? Esta O esta Esta Porque esta es super OP Para las cartas Alexis Así que Esta Y todavía no puedo atacar Así que Termino mi turno Y ya podemos atacar Para el siguiente turno Yo digo que ya ganamos Nice No espero No Ah si Pensé que Esta La de Alexis Pensé que esta La había revivido con esta Y me había arrepentido De haberle equipado Esta carta Oh y ahora que Ah vale Más cartas Alexis Haz buen uso de mis cartas Por favor No la vayas a joder No la vayas a embarrar Pon esa carta Por favor A ver No Alexis Tenías que haber puesto Primero la carta Nice Y Alexis Apenas si tiene cartas Bien hecho Alexis Bien Alexis OP A ver Vean Se va a quedar sin cartas Ya estamos a nada de ganar Ya sea por cartas O ya sea por 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 Light points Bien Ah no Pero ya no tiene cartas O sea para Polimerizar Ya no tiene cartas Bien Bien hecho Alexis Esa es mi compañero Tag Force Alexis 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 A ver Hubiera sido mejor Si lo hubiera puesto primero Pero ya ni modo Alexis Usa esta carta Por favor Alexis Tuvo tres oportunidades De hacer polimerización Pero La desperdició Esas tres oportunidades Ah Ya ni modo En face Alexis Me regaló la victoria Robé kill Bueno no No robé kill Pero Bien hecho Alexis Voy a ganar con tus cartas ¿Por qué? Porque Porque te lo mereces Tus cartas OP Vamos a ganar con la mía Y con la de Alexis Con la mera mera de Alexis Esta carta es su principal De Alexis Diría yo O sea en la serie no O sea no es de Oh esta es mi No Sino que esta es la que más usa En el juego Es la más OP De Alexis En el juego Así que A eso me refiero Cuando digo que es un main Wow Listo Ganamos las dos victorias de hoy Que pensaron Que iba a perder una Admítanlo Ustedes pensaban Que iba a perder una de dos Pero no A ver Y no se cuanto tiempo Llevo grabando Pero creo que voy a dejar Aquí el capitulo Porque tres peleas En un video Sería un poco aburrido Aparte de que tengo Que ir a grabar Mega Man Así que yo creo que Ya voy a dejar aquí El capitulo de hoy Pero aun así voy a revisar El tiempo que llevo grabando Pero bueno A ver Eres muy bueno No le No lo he hecho mal Pero no ha bastado Bueno Ahorita nos vemos Voy a hacer un corte Espérenme Tantito Si de hecho ya me pasé Por dos minutos Así que voy a hacerle El despedido rápido Espero les haya gustado El capitulo de hoy Ya el siguiente voy a ir A buscar a la A la que da mucho dupe Y lo voy a grabar Pero espero les haya gustado El capitulo de hoy Espero que les haya gustado Ver dos duelos En un capitulo Y nada mas Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free Y perdón si El martes no subí Video de Yu-Gi-Oh Es que Pasaron muchas cosas Es que no pude grabar Lo siento Nada mas Chao Yo No 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 Gracias por ver el video.